Música Hola que tal, muy buenas a todos Aquí TotoroCraft en el decimoquinto episodio de Mordred Soul Suspect Y bueno, estábamos aquí que habíamos acabado de encontrar Habíamos acabado, muy buena Acabábamos de encontrar un cura muerto Aquí el padre nos lo hemos encontrado muerto Así como hemos encontrado muerta en el capítulo anterior a Iris También ha capturado a Joy Y como podéis ver esto está lleno de cosas Tenemos que encontrar cinco pistas Y lo primero que estoy viendo son patitas de gato Merodeando Eh, me equivoco al botón Estas huellas Estas huellas por lo visto El gato todavía está aquí Me ha parecido ver que eran en dirección contraria Con lo cual A lo mejor le podemos sacar información al gato ¿Dónde está mi gato? Gato Por aquí hay más Gato Inspeccionamos al gato Espantado Algo ha espantado al gato Como alguien Aquí encontramos otro revelar Analizar los detalles Está viendo como La tonisa tiene una hija llamada Joy ¿Qué hacía el asesino? Mirar Cegado Esconderse Descubierto Ignorar Estaba Mirando ¿No? Mirando Y ahora Descubierto Ha descubierto algo ¿No? Perfecto ¿Y qué ha descubierto? Ah, fue descubierto por el cura Vaya tela Mientras miraba El cura entró en el ático Donde estaba el asesino Y este dejó caer Lo que tenía en la mano Vamos a mirar la foto De Joy Y de Ah, desechada Foto hecha pedazos Es una foto de Joy Y de su madre hecha pedazos Tras caer al suelo Pero esto no es que esté desechada ¿Me entendéis? ¿No es lo que quiero decir? Vamos a ver ¿Qué más hay por aquí? Por aquí supongo yo ya Que no vamos a encontrarla más Quizá aquí ya Salgamos de la zona De investigación Por aquí El menino Se podría esconder Pero no he vuelto a ver al menino Ha sido extraño ¿No? Y por aquí que tenemos Una puerta Hemos salido de la investigación Con lo cual aquí nada Y Volvemos a la zona Bueno Me quedaba ver el cura Oye Las marcas estas De la niña Me gustaría saber más Sobre la niña Nos estamos dejando Lo sé Muchas cosas Muchos Bueno El gato pensaba que se movía la cola Bueno Vamos a ver Aquí en esta zona Solo nos quedaba mirar al cura Y vamos a concentrarnos en el cura Este ruido parece rosario ¿No? Rosario Seguro ¿Eso es ¿Cómo? ¿El cuello partiéndose? ¿Estás diciendo que ese ruido Era de El cuello partiéndose? Sí Pues nada Eh Eh Toma A tomar por culo cura De un golpetazo Murió intentando proteger a Iris Eso no será ningún consuelo para Joey Hostia 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 Ahí pone hostia Yo siempre he escrito El último sacrificio de El último sacrificio fue morir protegiendo a Iris Lo dicho Este hombre es un santo Vamos a sacar ya nuestra conclusión ¿Qué hizo el asesino? El asesino estaba Interrumpido Eh Muerte Residuo de gato bufando Foto echa pedazos Una foto que es lo que estaba mirando Perfecto Y ya solo nos queda la muerte del padre Pues hemos acertado Y aquí vemos como El gato estaba ahí Que se llevó un bufido porque soltó la foto Claro Sobre todo después de tener Ense Ah, la tiró directamente Vente Vete Me has hecho daño Vete No puedes pasar Toma que no Toma, toma Puff De un golpecito El asesino venía por Joey Pero se llevó a Iris Esto no tiene salida Una o la otra La cuestión es matar a las brujas Esto no tiene salida ¿Dónde está Baxter? Si no está aquí Tiene mucho que explicar Yo sigo pensando Mira, el gato ha aparecido ¿Has visto algo? Que sí Que el gato ha visto algo El asesino iba por Joey Pero cuando descubrió Que Iris se encontraba aquí Decidió matarla Esto nos ha quedado Muy, muy, muy claro Inspecciona la escena Del crimen del áctico Averigua que ha visto el gato ¿En serio? Eh, eh, eh No te vayas, hombre Esto... Perdonate, me ha aparecido Como que el gato Estaba aquí Pero que ha Desaparecido Eh, gato Minino Gatito ¿En serio? Pero no estaba ahí, ¿no? Ah Toma Toma el hechazo Eh, una llave El asesino dejó caer algo por el respiradero Y ahora vamos a utilizar al gato Ahí está Ya tenemos nuestro gato Minino Superchachi Superguay Y ahora vamos a ir Pues Esto seguramente Que no tiene más pérdida Que ir avanzando Y ahí tenemos Eh... Gracias por tu ayuda Y por... ¿Cómo has bajado tan rápidamente desde allí? ¿Y? Y ahora Concentrarse ¿Cómo vas a coger la llave? Dime ¿De dónde? ¿Cómo? A ver Me estás diciendo Esto tiene que ser la llave No me jodas Una llave misteriosa Vamos a ver Ahí está La llave era de... ¡Holo! 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 Conozco esa casa ¿En serio? ¿Dónde has visto esa casa antes? ¿En serio? Tengo yo que saber Donde he visto esa casa La casa del juicio No hay más indicios Invitación para una gala El objetivo del testigo La iglesia El objetivo del asesino Y... La casa del juicio Es la única casa Hay que ser... El escondrijo del asesino Tengo que ir a la casa del juicio Tendremos que sacar a Joy, ¿no? Primero Al parecer esa histórica casa del juicio Del cuadro del museo Es el escondite del asesino Muy bien Averigua qué ha ocurrido en la iglesia Completado Hemos completado Qué ha pasado en la iglesia Inspecciona el escondrijo del campanero Es posible que el campanero Se encuentre en la vieja casa E empiece a investigar Perfecto Chicos ¿Estamos cerca? ¿Me estáis diciendo ya que estamos cerca? Coño, qué susto Me he metido Ahora me estáis diciendo Que han añadido monstruitos ¿En serio? Míralo Oye, por cierto Estoy pensando Si yo me meto Corre, 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 corre Ah, vale Me puedo meter en la gente Chicos Eso es Media salvación Porque yo ahora No me has visto enano No me has visto Muy bien Aniquilar Desearme suerte No, 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 no Sube para arriba Sube para arriba No me has visto, bonito Es curioso como no suben pisos Oye Oye, en serio Va, pues aquí sí que No podemos estar Pues nada Volvemos aquí A nuestro colega En serio Lo he dicho Que no podemos estar aquí No podemos estar aquí No podemos estar aquí No podemos estar aquí Hay que ¿Por qué me cuestan tanto Estos bichos? No lo entiendo A ver Esta espalda Se da la vuelta Sí Corre, corre, corre Haré ruido Hola Qué buenas Qué tal Cómo estamos Sí, sí Deseadme suerte Bingo Uno menos Y tú sin enterarte De nada, eh Fíjate tú Que nos acaba de pasar Uno por aquí Y ahí hay tres más Esto Muy bien Tengo que salir En principio Por aquí ¿Cómo hago ahora yo? Ah, mira Llega Qué bueno Muy bien, chicos Disculpad Este corte He tenido un pequeño problema La verdad es que Me ha crasheado el juego Estaba pasando por aquí He utilizado la radio Para poder pasar por aquí No sé si se ve O no se ve En el vídeo Lo único que sé Es que Estaba ya temiendo Lo peor De que se hubiera Jodido la partida Pero bueno Parece ser que no Vamos a salir de aquí Tenemos un poli Muy simpático Que nos vamos a meter aquí Porque No sé si veis Que ahora mismo No hay demasiado No hay demasiado Que Por donde esconderse Y si le damos aquí Coño 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 Claro Aquí La cosa está En cómo te escondes De este Sobre todo Cuando Bueno Hemos tenido suerte Porque Parece ser Que sí Que hemos Evitado Al demonio Y aquel Está mirando Las musarañas Ahora mismo Pero es que Lo veis Que no hay Que no hay sitio Donde escapar Míralo Míralo Como busca Míralo Como busca Solo porque Me he subido Aquí arriba Pero bueno Hemos tenido suerte Solo con esta chorrada Hemos conseguido Despistar Aquí Al Al amigote Y Hemos conseguido Salir Oh Mira que truquito Más majo Me ha salido Chicos La verdad es que He tenido mucha suerte No nos vayamos a engañar Vamos a ver Cómo salimos De De aquí Venga Ronan Hay que Oye por cierto Habría que sacar A Joy del coche No sé si te lo he dicho Sería de gran ayuda Que nos pudiera abrir Alguna puerta ¿Cómo lo se hace? Pues La hemos cagado Chica No sufrió Eso es tu forma No Murió protegiendo a inocentes No necesitas saber más Murió por mi culpa Oye ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Declararte demente No te va a servir Contra dos cargos Por allanamiento Y uno de fuga Así que deja de hacerte la loca ¿Vale? Dale una oportunidad ¿Tienes algo que decir A tu favor? ¿No? Lo suponía Pues claro ¿Qué esperabas? No se puede decir nada Ya veremos ¿Qué hacemos contigo En la comisaría? Venga Ronan Sácala Venga Venga Joy Y si el asesino Es El Rex Ya puestos Tiene más masa muscular Que no el otro Bueno Encuentra a Joy Cuéntale lo que has descubierto Eso era Rex se lleva a Joy detenida Sé que es duro perder la libertad Pero es mejor Que perder la vida Y tenemos que ir A la casa Del juicio Muy bien Casa del juicio Parece ser que es por aquí Oye ¿Cómo puede ser que esto? Muy bien Por aquí no hay nada ¿No? Ya puestos a mal pensar Por ahí nada Por ahí nada No me deja subir Tampoco Con lo cual Por aquí Nothing of nothing Vamos a seguir avanzando Había que ir por detrás De Esto ¿Qué coño es? A veces Hace unas cosas Bastante raras No sé si os lo he dicho Como crashear Y esas cosas Que me lo acaba de hacer Muy amablemente Esto de aquí No Esto era de la pista Perfecto Hola señorita Ahora por aquí Puedo pasar En teoría No No tampoco Sí Y por aquí hay algo ¿Qué coño va a haber? Bueno Pues nada Salimos de aquí Salimos de aquí Hay muchas cosas pendientes La verdad Muchísimas Los secundarios No los hemos completado Falta el del cementerio Falta el de Bueno El de un Del de varios sitios Y este Los dibujitos estos Que no hay manera De saber Por qué Esto lo habíamos visto Sí Sí Esto lo habíamos visto Perfecto Y aquí Tenemos que pasar Para ir a la casa Del juicio Que tenemos aquí Por aquí No Tampoco ¿Cómo vamos a la casa Del juicio? Esto se puede No No se mueve No se puede No se puede quitar Con lo cual Tenemos que ir por aquí Detrás Maldita sea Esto de ser un fantasma Parece mentira Pero No nos resuelve Muchas veces Hola chicos Vamos Sigamos Casa del juicio Señorita No debería pasear Sola por la calle Por Ni menos Estar esperando ahí A verlas venir Y menos eso Vamos a ver Parece ya Que Estamos cerca Muy bien Casa del juicio Entramos en la casa del juicio Ya hemos llegado A la casa del juicio Y pensaba que estaba más lejos La verdad es que pensaba Que estaba más lejos Se dice que en su día Este era un museo Muy interesante Aunque ahora No es más que un caserón En ruinas Si, si, claro No mandarías a un lugar así Ni a tu peor enemigo Pues está aquí Tu peor enemigo Esa es la llave Está abierta Si, nos acordamos De todo esto Vale Aquí está La casa del juicio Pero Esto es como repetirse Quizá este lugar No esté tan abandonado Después de todo Y un coche de policía El de Baxter Para Que poco me gusta Tener razón No tienes razón Baxter está prisionero Seguro Baxter está prisionero Ahí tenemos algo Que se mueve Eps Se ha cerrado sola En serio Ahora no puedo salir De aquí Manda narices Bueno Vamos a ver Que encontramos Por aquí De momento Eps Joder Subimos Por aquí Vamos a subir De momento Aquí Y esto Se podrá revelar Seguro Perfecto Y aquí encontramos ¿Qué es esto? Registrar Documentos del caso En Salim descubrí Esto no es lo que lo quiero ver Necesitas 10 para descubrir la historia Cenizas A las cenizas Necesitamos 10 De estos Perfecto Hemos encontrado uno El que nos da la bienvenida Al caso Esconderse ¿Hay mierdas? No No hay mierdas No hay tíos feos Mirad Se ve el exterior Qué bien hecho Está el juego Vamos a ver Habitación Por aquí A ver si consigo No Eh No hacía falta Hola ¿Qué es esto? Un Un Natural Bridge Of Poema 2 Viles Perpento Entre este mundo Y el otro Que cosechaba Salma Sin distinción Más tu guadaña Destroza esto Y eso Y eso otro Habrás de morir Por tu ruin traición Poema número 2 Sí, sí Muy romántico Estos En serio Esto de los fantasmas Que van desapareciendo A veces Bueno Parece ser que aquí Sigue la casa Por todos lados Aquí es por donde hemos llegado Aquí es por donde hemos llegado Muy bien Aquí encontramos un agujerito Dale al agujerito Y aquí encontramos Ceniza a las cenizas Y hemos encontrado otro libro De esos guays Este no se va a mover No se va a mover Parece ser que no Por ahí no podemos entrar Hemos atravesado esto Y No he mirado Porque ves Podríamos haber hecho así De manera más fácil Y épica Ah, que he entrado por aquí Y por aquí Evidentemente No Pero veo que se puede atravesar Perfecto Y si se puede atravesar Se puede atravesar Desde aquí Y ahí entramos En En Registrar La vida Le pregunté a Ronan Si creía en el más allá Él me preguntó Si me refería A los dos A los fantasmas O a ir al cielo Yo le dije que los fantasmas Y él no me contestó Se echó a reír Creo Que eso significa Que no Si, tienes un novio Que se ríe de ti Jeje Vea Avancemos otra vez Volvamos A lo que estábamos ahí Y hay una lucecita Ah, es la pista Poema 1 Aquella que baila Con el maligno En el cadastro Habrá de columpiarse Pues este baile Es el único digno Y así Por fin Exonerarse Toma rima Fea de cojones Y chunga de narices Bien Revelamos otro libro Registra el libro Perfecto Necesitamos 8 más Creéis que lo conseguiremos Estamos en el poema Número 2 Muy bien Aquí hay Cositas 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 ¿Dónde estáis? Cositas Vamos a entrar por la puerta Que no se diga Que somos unos maleducados Esconderse aquí Yo sigo diciendo Que aquí vamos a encontrarnos Al tipo Atado Y reatado Chicos Os lo digo No puede ser Es demasiado Cutre ese tío Como para ser el malo Baxter Sería un malo Muy fácil Esto es una cuerda Y no es de las de mentira Me refiero Que no es de las de los fantasmas Vamos a examinar Esto de por aquí Libros 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 Bibliotecas Bibliotecas Nothing of nothing Y aquí otra vez el baño este Y esto volvemos A esta zona de aquí Que no hay Absolutamente Nada Y eso vuelve a ser No, esto es el poema número 3 Venga Poema número 3 Que no le quepa duda Al hombre impuro Que acoge una bruja Bajo su techo Pues a ella lo embauca Con un conjuro Y no hallará salvación Por lo que ha hecho Y veis Con esto Yo me parto el pecho Sigamos Después de hacer Esta ruin Rima Despejar Que por cierto No vibraba Registramos Necesitamos Siete más Hemos atravesado Eso Sigamos La casa Más grande Hola chicos Os veo jodidos Otra vez aquí Otra vez aquí Por aquí parece Que no Aquí está Ha hecho una cosa rara Esto Esto es el poema 3 Y aquí encontramos El poema número 4 Poema número 4 Registremos Para librarnos De todo pecado Se necesita virtud Y talento Debéis proceder Con sumo cuidado Ya que se nos juzga En todo momento Joder Sí, sí El tipo está Super cuerdo Aquí parece ser Que está Lo que Venimos a buscar Veréis Como Dios mío Todo esto Pues Gente Las brujas Que se ha cargado Pintura fresca Es reciente La bruja Que huyó Del nido Materno De madre bruja Aún Por dar caza Conocerá Hoy El descanso Eterno Va por Joy Lo harán Todas Las de su raza Va por Joy No Es sobre Joy Esto me recuerda Al centro del campanero Debería inspeccionarlo Y bien Vamos a ver El verso de Joy Donde aparece Pues no No aparece Eh Tire Tire Preocupación Por la seguridad De Joy Eh Tire Tire Muy bien Pues parece ser Que no No Oye En serio Aquí Joy está detenida Y a salvo Verso de Joy El asesino Va por Joy Debería inspeccionar Esta habitación Esta habitación Para descubrir Las seis pistas En esta habitación Que hay Y una está Ahí detrás ¿Cómo? Ah Que me han puesto A ver Lo importante es Me voy a esconder aquí Y aquí Ya vemos que Esto ya no cuenta Como Sitio de Trabajo Con lo cual Tienen que estar Aquí dentro Y lo primero Y lo primero es El mapa Pasado homicida Toda la historia De los asesinatos Este mapa Marca los lugares De todos sus asesinatos Con mucho más detalle Que la policía No te jode Los ha hecho él Inspeccionar Objetos personales Quizás se trate De una colección De objetos personales De las víctimas Del campanero Quizá O quizá Se trate De Todos a la orca Víctimas Y métodos De ejecución Estas son las víctimas Del campanero Y los métodos Que usó Para matarlas No sé Si será Por coherencia O por esquizofrenia No sé Pero están agrupadas En diversos Eso de ahí Es como A ver No 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 ¿Cómo era? Eh 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 No Uh Uh No Así Así ¿Veis? Esto que es por piedras Bueno Vamos a ver Esto de aquí Examinar los detalles Hallada la tercera víctima arcada La excentricidad La excentricidad De los recientes en época El infame pasado de Salem Pues sí En Salem se ha cometido Multitud de asesinatos Parecidos a los del campanero Que recuerdan a la caza De brujas Llevamos cinco de seis Nos queda solo una Y quizás sea la más difícil Pues no Salen post El demonio me obligó El alcalde Suter Studer Perdón Se declara inocente Tras ser acusado De cometer una serie De brutales Asesinatos En Salem Han tenido lugar Asesinatos brutales Desde hace más de cien años Esto Estará poseído ¿Qué opináis chicos? Vamos a concluir la investigación Crímenes similares Un demonio que Un demonio que los posee ¿Se trata de imitadores? ¿Una conspiración? Asesinos En Salem Han tenido similares Durante más de un siglo ¿Se trata de imitadores? No ¿Qué más has escondido En esta casa? Cabrón O sea No vas a descubrir Una mierda ¿En serio? Habrá llegado Baxter Habrá llegado Baxter Ahí tenemos un pajarito Tenemos los cacharritos Tenemos para escondernos Y aquí de momento Estamos a salvo Con lo cual Chicos Hemos llegado ya A la media hora Quizá un pelín menos Quizá un pelín más No lo sé Porque como He perdido Una parte de vídeo Por culpa del crash No sé Dónde me habré quedado Pero bueno Hemos averiguado Hemos encontrado Por fin El lugar donde Trabaja el campanero Tenemos un montón de datos Que si Joy Se los contase a la policía Y Joy Y perdón La policía los comprobase Sería Una forma de avanzar Rápidamente En el caso Pero no va a ser así Ya lo sabemos No va a ser así Ronald tiene que llevarse Todo el protagonismo Y descubrirlo él Por su cuenta Con lo cual Chicos Lo vamos a dejar aquí Con la intriga Espero que os haya gustado Este capítulo Espero que os esté gustando Este juego Y esta serie Y nada Si queréis seguir viendo Más vídeos como este Ya sabéis Nos veremos en el siguiente Adiós Más vídeos Más vídeos Más vídeos